Bueno, buenas tardes y muchas gracias, muchas gracias por la presentación. La verdad es realmente un placer estar aquí para hablar de lo que me gusta, que son manuscritos musicales. Voy a estructurar la conferencia en tres partes, primero hablaré sobre manuscritos de polifonía en general, renacentista y su contexto, con algunos ejemplos, luego hablaré del manuscrito de Totana y luego hablaré del manuscrito de Totana en el contexto de la colección que estamos, que ha mencionado Esperanza, de libros de polifonía hispana. Pero casi casi a veces es necesario, al hablar de estos temas, hacer una introducción a la introducción. Es como muchas veces seguramente habrán visto en televisión algunos programas sobre arqueología, que sacan un diente y dicen, bueno, este diente fue de tantos, de miles de años y este señor pues, o señora, se alimentó con tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es decir, que muchas veces la investigación en estos momentos musicológica sobre manuscritos musicales, muchas veces tiene gran parte de arqueología. Hace muchos años la musicología española, normalmente, como no se había desarrollado mucho, estoy hablando de hace cien años, la idea del musicólogo era encontrar piezas de música española, transcribirlas, cantarlas o tocarlas, porque era importante para demostrar que los españoles también habíamos hecho lo que lo habían hecho los belgas, los franceses, los italianos, porque nos habían, digamoslo así, adelantado muchos años en ese tipo de investigación. Lo que ocurre es que lo interesante de los manuscritos, aunque parezca mentira, no es sólo el contenido, no solamente las piezas. Muchas veces, bueno, ¿hay piezas nuevas? Oh, sí, si no hay piezas nuevas ya no me interesa. Esto a veces, digamos, puede dar una... no puede ser útil. Lo que es interesante de los manuscritos es estudiarlos por completo. Lo que me interesa no es sacar una piececita de aquí o de allá, sino ver el contexto. ¿Quién copió ese manuscrito? ¿Para quién? ¿Quién lo cantó? ¿En dónde? Es como las piezas de arqueología, si las sacas de su sitio, pierden su valor. Muchas veces los manuscritos que están en bibliotecas, a lo mejor que o se han vendido fuera, se pierde un enorme valor. Uno de los grandes valores que tiene, por ejemplo, el patrimonio musical español, en concreto el catedralicio, es que aparte de los edificios, que es un patrimonio, digamos, de alguna forma sordo, fantástico, pero sordo, necesitamos también recuperar ese patrimonio, digamos, que suena. Y no suena en todos los sitios lo mismo. Es decir, estamos acostumbrados, a veces incluso cuando uno conoce un poco de música y conoce a Morales, Victoria, Guerrero, los grandes polifonistas, el siglo de oro de la polifonía, lo que ocurre es que siempre en los conciertos cantan las mismas obras. Pero lo que ocurre es que no todas las obras se cantaban en los mismos sitios, ni se cantaban todas las obras. Y entonces lo que es interesante de las fuentes musicales es encontrar ese contexto, ese sitio, para que ahora que estamos en una fase muy avanzada, evidentemente, de desarrollo de la musicología hispana en general y en España, a la hora de colaborar, y por eso es tan importante la colaboración con el mismo cantonía y con Jorge Lozana, a la hora de colaborar investigadores y músicos prácticos, será posible o la idea es que cada vez cuando vayan a un sitio, a un concierto, sean sensibles acerca del repertorio de su patrimonio. Es decir, si alguien va a Ávila, pues cantará la música que haya en Ávila, en el archivo de Ávila, o que sepamos que estuvo en Ávila gracias a inventarios antiguos, pero que se han perdido esos libros, pero que sabemos o que podemos identificar esos libros que con el paso del tiempo se han destruido o se han dañado. Es decir, lo que es importante acerca del manuscrito de Totana es que en principio puede parecer un manuscrito, digámoslo así, humilde. Vamos a ver algunos manuscritos para reyes, para reinas, para la nobleza, para banqueros. Es un manuscrito humilde, pero es importante porque nos da una idea de qué es lo que se hacía a lo mejor en un sitio como Totana, en una parroquia, si realmente era de Totana o en la vecindad de Totana. Y sabemos como luego veremos que la procedencia de los manuscritos, la fecha, etcétera, es decir, que el trabajo codicológico que se hace no es como un ejercicio, digamos, de virtuosismo codicológico, sino se hace precisamente para eso, para tratar de determinar en qué época, dónde, cuándo, quién. Y eso es enormemente rico. Por eso es interesante el manuscrito de Totana porque además contradice muchas de las ideas que tenemos acerca de la polifonía hispánica, del siglo de oro de la polifonía. Y eso, digamos, ha desvirtuado un poco la historiografía de la música española. Parece como si después del siglo XVI, después de 1600, los libros de historia nos hablan del nacimiento de la ópera en Italia. Y entonces los españoles, ¿qué ha pasado con los españoles en 1600? Que van atrasados con lo que está pasando, con lo que nos han dicho que es lo moderno, lo más importante. Bueno, pues lo que ocurre es que el mundo hispánico, no solamente España, el mundo hispánico siguió copiando y recopiando ese repertorio en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y convivió la música de Guerrero en el siglo XVIII en México con las nuevas obras que se pudieran componer en cada una de las catedrales. Es decir, el fenómeno de la polifonía es muy interesante desde el punto de vista cultural y seguramente es muy particular dentro del mundo hispánico. Es distinto de lo que ocurre seguramente o de lo que ocurrió a lo mejor en otros países. Entonces ese es un aspecto interesante. Bueno, entonces esta pequeña introducción la quiero complementar con el hecho de que es música que normalmente se canta ahora en conciertos, pero esto era la música que se cantaba más frecuentemente. Normalmente no la polifonía, sino los libros de canto llano. Como seguramente ustedes saben, a partir del concilio Vaticano II en los años 60, con la cuestión de facilitar entender el texto de la misa, se promovió que se hicieran en lenguas vernáculas, lo cual evidentemente está muy bien y de cara al público. Pero precisamente el fundador del Instituto Español de Musicología, que es la institución de la que, digamos, que estaba en Barcelona antes de mi departamento, en ese momento estaba en Roma. Era el director del Instituto de Música Sacra en Roma. Y ya a finales de los años 40 ya estaba viendo que eso en movimiento para lo vernáculo tenía un efecto tremendo para el patrimonio musical. Porque aunque estaba de acuerdo en que la misa se pudiera hacer en castellano perfectamente, pero decía, ojo, las misas cantadas, las misas solemnes, si quitamos el latín, quitamos siglos de cultura musical europea. Todo el canto llano, toda la polifonía de los grandes polifonistas desaparecía. Ese es el motivo por el cual en las catedrales españolas hay docenas de libros de canto llano, que era la música que se cantaba a diario, que no se utilizaba. Y los libros de polifonía no pueden funcionar independientemente. Podemos escuchar un motete, podemos escuchar un salmo, podemos escuchar un himno. Pero esa música tenía una función. No es cuestión, digamos, ahora de si uno es religioso, católico, etcétera, pero es importante encontrar el contexto en el que esas piezas se realizaban para que, por ejemplo, a la hora de reconstruir este tipo de repertorio se haga como se hacía, es decir, combinando un libro de canto llano con un libro de polifonía. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Como hemos dicho, en la segunda parte hablaré del manuscrito y en la tercera sección hablaré del manuscrito de Totana en el contexto internacional. Aquí vemos el Rolls-Royce de los manuscritos de polifonía. Un ejemplo. Este es un famoso manuscrito de un famoso copista de los Países Bajos, que se llamaba Alarimirre, y que básicamente copió bastantes manuscritos, sobre todo para reyes, reinas, etcétera. Muchas veces cuando estudiamos un manuscrito vemos cuáles son los elementos externos, lo que decimos, la evidencia externa que nos puede decir para quién se hizo este manuscrito, dónde, cuándo. Y aquí, por ejemplo, en este tipo de manuscritos es muy típico tener, como ven, un blasón. Aquí a la izquierda, abajo un blasón de las armas, y a la derecha vemos los que se llaman los donantes. Arriba un señor y abajo una señora. Bien, el escudo este podemos identificarlo como el archiduque de Austria, y se dice, arriba es Felipe el Hermoso y Juan a la Loca. Y seguramente este manuscrito vino a España cuando vinieron a principios del siglo XVI, en 1501, 1506, Felipe el Hermoso. Es decir, esto nos da una idea de lo que pudieron cantar la capilla flamenca cuando vino Felipe el Hermoso y Juan a la Loca, que tuvo una conjunción de capillas con los reyes católicos en Toledo, etcétera. Aquí vemos otro manuscrito. Por cierto, aquí simplemente para indicar que en polifonía normalmente en este tipo de libros vemos la parte del soprano. Están separadas, no como las partituras modernas. A la izquierda vemos la parte del soprano, a la derecha el alto, el tenor aquí y el bajo aquí. Y verán que esto se llama Ave Maris Estela, Misa Ave Maris Estela. Es un kirie basado en el canto llano de Ave Maris Estela. Es decir, una forma de componer de la época basado en un canto llano. Aquí vemos una página de otro manuscrito. Como verán, el blasón es muy similar. Es de otro archiduque de Austria, pero en este caso es el hijo de Felipe el Hermoso. Es Carlos V. Y entonces podemos datar este manuscrito porque Carlos V ya era emperador o fue nombrado emperador en 1519. Entonces el escudo habría sido, habría tenido una corona imperial, habría cambiado. Gracias a eso podemos, por ejemplo, identificar que este manuscrito se recopiló, se copió antes de que fuera emperador. Y vemos la inscripción. Vemos aquí otro manuscrito. Este está en el Vaticano. En medio del manuscrito hay un blasón que no se sabía de, se sabía que era de la familia Cardona, pero no se sabía de quién. Y después de estudiar un montón de ramas de la familia Cardona, pude identificar que ese es el escudo de Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, que tiene un mausoleo en Bellpuch, que es la ciudad de origen en Lérida. Y aquí vemos la comparación entre los blasones, vemos un retrato del propio virrey. Y aquí vemos la parte noble del manuscrito, en la que los antiguos blasones de una familia francesa se repintaron con los blasones de la familia Fernández de Córdoba. Entonces, al identificar estos blasones junto con el otro, podemos situar este manuscrito no en España, como se pensaba, sino en el reino de Nápoles a principios del siglo XVI, lo cual indica que, digamos, había un centro interesante, cultural, musical. Sabemos que el virrey de Cardona fue a la batalla de Rávena con cantores. En aquella época se iba a la batalla con cantores, con su capilla, y seguramente llevarían ese, por cierto, que le derrotaron. A lo mejor estaría distraído, cantando, mirando el manuscrito, la famosa batalla de Rávena. Bien, vamos a ver algunas de las situaciones en las que se cantaba este tipo de manuscritos. Este es a principios del siglo XV. Esta es la capilla privada de Felipe el Bueno, el fundador de la Orden del Toysón de Oro. Los manuscritos serían distintos, porque estamos hablando casi de 80 años antes. Pero vemos aquí la capilla. Obviamente las personas nobles, reyes, etcétera, básicamente tenían misa diaria. Aquí vemos a Maximiliano. También en misa vemos al organista a la izquierda, sabemos su nombre por las cuestiones de estudio de archivo, las personas que cantaba. Muchas veces podemos saber cada polifonía en cada época tiene un número de cantores distintos y eso puede, a finales del XVI, obviamente tenemos muchos más cantores, incluso instrumentos, etcétera. Vamos a ver otro manuscrito realmente, digamos, no muy lujoso. Pero vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda, el tenor. Otra melodía muy conocida de la época que se llama Lo Marmé y esta es la única copia que hay de esta misa en España, que es de Bounois, que es una misa asociada con los caballeros de la Orden del Toysón de Oro. Este es un manuscrito que está en Barcelona, que es precisamente de ese principio del siglo XVI y que lo podemos asociar por otros motivos también con la catedral. Y aquí vemos la sillería del coro de la catedral de Barcelona con los escudos de los caballeros de la Orden del Toysón de Oro. Aquí, por ejemplo, vemos otro manuscrito, también la Biblioteca de Cataluña, que no podemos situar exactamente, pero aquí una de las piezas tiene una de las voces, a cinco voces, que tiene un ostinato que canta Santa Eulalia Ora Pronodis. Y Ostia Solemnis es una antífona para el día de Santa Eulalia. Santa Eulalia es la patrona de la catedral de Barcelona y no solamente se cantaba esto en el día de Santa Eulalia, sino que por documentación que tenemos al respecto, todas las procesiones que se hacían en Barcelona empezaban y acababan en la escalinata de la capilla de Santa Eulalia en la catedral de Barcelona, que está debajo. Es decir, los manuscritos muchas veces nos dan pistas acerca del contexto, de dónde se podía tocar, etc. Luego escucharemos en YouTube un vídeo con este motete que transcribí para el coro de la catedral de Barcelona, que lo estrenaron también en una festividad de Santa Eulalia. Bueno, entramos en el manuscrito de Totana. Bueno, creo que para ustedes no hace falta decir dónde está Totana, pero es curioso que evidentemente muchas personas en España no sabían situar Totana. Lo que es muy importante en este tipo de estudios es, sobre todo, el trabajo que hacen los historiadores locales. Las personas muchas veces anónimas o que casi no las conocemos, pero que realmente conocen a las personas, conocen al pueblo, se han interesado por la documentación. Y aquí, por ejemplo, cuando fui a estudiar el manuscrito, Juan Cánovas Mulero, que es el historiador de Totana, justo acababa de publicar en 2017 este libro, El templo parroquial de Santiago el Mayor de Totana, itinerario de fe y esperanza de un pueblo y sus gentes, donde realmente aparece esta foto, que es como Jorge Lozana lo vio cuando fue a visitar la exposición en 2017. Entonces, esto es un manuscrito interesante que, digamos, deberíamos estudiar. Bien, esto vemos dónde está Totana, las posibles referencias que el manuscrito pueda tener a Granada o Málaga o Sevilla, es decir, distintas pistas. Esta es la parroquia de Santiago el Mayor. Desde luego es realmente impresionante el artesonado mudéjar de esta iglesia y realmente vale la pena ir a visitarlo. Y aquí está, digamos, antes de la restauración, es decir, el primer folio, o sea, no tenía tapa, solamente tenía el lomo del libro. Y empezaba en un folio 25, faltan así los 24 primeros folios. Y entonces cuando Jorge me dijo, oye, ¿por qué no vienes a ver este manuscrito, etcétera? Pues esto fue en 2018, creo, en abril, sobre una semana, también estuve con Antonio para ver un poco cómo se estudia un manuscrito, para ver cuáles son las pistas que nos puede dar acerca de lo que decíamos antes, de dónde, para quién, etcétera. Muchas veces es un trabajo lento, muchas veces no hay que precipitarse, es decir, no es una cuestión, ¡hey, he encontrado un manuscrito, fíjate que bien, pim, pam, pum, pam, pam! Y entonces esto no sirve de nada, esto no nos sirve. Lo que es importante es qué es lo que podemos sacar de este manuscrito que nos diga acerca de la región de Murcia, porque está aquí. ¿Cuál era la circulación de música? ¿Qué es lo que se oía aquí? Y a lo mejor decimos, oye, pues mira, es que lo que ha pervivido hasta el siglo XVIII en Murcia no es Morales, sino otros compositores. Estarán normalmente a veces los compositores importantes, pero están luego lo que llaman los alemanes los Kleinmeister, los pequeños maestros, esos músicos humildes de parroquia o de convento, que hacen una o dos piececitas y que humildemente lo copian al final y lo añaden. Y eso nos da pistas de dónde, porque evidentemente la música de esos pequeños maestros no circulaba mucho, era simplemente estaba ahí, donde estaban esos músicos. Y entonces cuando es posible averiguar dónde están, qué cargos tenían, qué conexiones tenían, entonces eso nos va a decir mucho acerca de una institución donde estuvieran, del tipo de actividad, etc. Bien, al analizar el manuscrito, la cuestión del papel, los primeros 96 folios son anónimos, es decir, no aparece el nombre del compositor. Y entonces después de estudiarlo un poco pude identificar que son estas piezas, son salmos de otra publicación impresa del siglo XVI de Juan Navarro, un gran polifonista sevillano. Entonces estas piezas se copiaron casi, casi, digamos, en el mismo orden que un impreso de 1590. Lo que es curioso es que seguramente hubo muchos impresos que, debido al uso, pues se rompen, y normalmente hay veces que los copistas decían, o los maestros de capellá, aquellas piezas que realmente querían conservar, querían tocar, o bien las copiaban en pergamino, porque sabían que duraba más, o bien las volvían a copiar en papel. Es decir, que es probable, muy lógico y ahora lo veremos, que estas piezas se copiaran a su vez de un impreso de Juan Navarro. Es decir, no queda el impreso, probablemente estaría hecho añicos después de mucho tiempo, pero al menos nos sitúa este tipo de repertorio, la pervivencia, en este caso, de Juan Navarro. Como veremos luego, este es un manuscrito que en realidad, como dije antes, se copió a finales del siglo XVIII. Lo cual nos da una idea de que es la polifonía del siglo XVI, pervive, en este caso, en la región de Murcia, pero no, digamos, cualquier cosa, sino un repertorio escogido por Agro. Seguramente por compositores que tienen una cierta influencia en el área, como puede ser compositores que estuvieran en Sevilla o en Granada, etc. Eso no significa que se recopilaran esas ciudades, pero que tuvieran esa influencia. Y entonces aquí vemos estos salmos y magnificats en los diversos tonos. Esta es una página del manuscrito de Totana, del Salmo Lauda, Jerusalén. Y ahora lo vamos a comparar. Simplemente fíjense en los finales de alguna de las líneas. Vamos a ver la primera línea. Y este es el impreso de la misma obra. Y fíjense que básicamente ha copiado y justo ha llegado hasta la misma nota. Es decir, cuando hay este tipo de cambio, no ocurre siempre, pero ocurre en algunas líneas, cuando existe ese tipo de coincidencia, es un buen ejemplo de que seguramente el copista tenía delante el impreso o lo que quedaba del impreso de Juan Navarro de 1590. En concreto, esta es un ejemplar que ahora está en Tarazona. Esta es la marca de agua, para identificarla, etc. Y lo que decía antes, es decir, los manuscritos de polifonía no tienen una existencia independiente. Necesitan otros manuscritos. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, un manuscrito de canto llano, del canto llano para las vísperas, del magnífico. Es decir, que los cantantes tendrían, por una parte, en el atril grande el libro de canto llano, dependiendo si es, por ejemplo, en los oficios, pues tendrían sus salmos, antífonas, etc. Y luego, para algunas secciones, tendrían el libro de polifonía, que solamente los buenos cantantes cantarían la polifonía, porque es más difícil. Incluso en el siglo XVI, en la Capilla Papal, había malos cantantes. Hay unos artículos muy divertidos acerca de que también se entraba por recomendación, y había algunos sordos, etc. Y al final siempre acababan cantando los mismos, porque se pasaban el turno, y entonces al final siempre cantaban los cuatro y el resto decían, tenemos que hacer limpia aquí, porque incluso en el Vaticano no pinta muy bien. Bien, esto es lo que es interesante, es que muchas veces este tipo de libros, que son de canto llano, hay docenas en todas las catedrales, muchas veces sin catalogar, no sabemos exactamente cuántos hay, en algunas sí, en otras no, pero son muy valiosos. Muchas veces por el hecho de que haya muchos, da la sensación de que es barato, ¿no? Eso es muy valioso. Muy valioso porque cada catedral, seguro es probable que mantenga, a lo mejor, algunas características del canto llano que son específicas de esa catedral, que son únicas. Desaparece ese libro, y ahí se va la historia, o gran parte de la historia musical de una catedral. A veces cuando, por ejemplo, he visto, hay veces que instituciones, o como sea, acaban, libros acaban en Australia, y hacen proyectos de investigación con libros de canto llano que han salido de la península ibérica, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, en Sotheby's. Son valiosos fuera, aquí no se les da valor. A veces incluso en libros de tiendas de antigüedades, hace muchos años se vendían a mil pesetas las hojas de canto llano. Rompían o el señor de la casa de antigüedades que tuviera un libro de estos para hacer lámparas y etcétera. Esto es lo que es muy importante tenerlo en cuenta. Esto no se trata de creer en Dios o ser católico o no. Esto son tesoros culturales del país. Entonces, es muy importante protegerlo, es muy importante digitalizarlo todo para que no pase como habría podido pasar en la catedral de París, un incendio y todo esto se destruye. Es muy importante tener una copia digital, ahora que estamos en la era digital, que es mucho más sencillo, digitalizarlo todo, masivamente, todo. Es muy valioso. Durante la pandemia, el National Endowment for the Humanities en Estados Unidos ha dado millones y millones y millones de dólares para digitalizar todo. La era digital va a ser una era realmente de objetos digitalizados de todo tipo. No aquello digitalizar tres paginitas, un libro, no. Todo. Uno de los profesores que tenía en Nueva York, Barry Brook, que tenía grandes proyectos, etcétera, y los llevaba a cabo, su lema era Do it once, do it all, do it well. Hazlo una vez, hazlo todo y hazlo bien. Y para la cuestión del patrimonio musical, es imprescindible que de la misma forma que hubo un plan nacional de catedrales, fantástico, para preservar los edificios. Ahora la historia de la música y de la cultura española, gran parte, están en los archivos de las catedrales. Entonces, esto es básico. Esto es básico. Bien, esto es un libro de canto llano. Sin esto, no se puede cantar un Magnificat polifónico. Bien, en la segunda parte del manuscrito de Totana, tenemos otra sección, digámoslo así. ¿Por qué es otra sección? Porque básicamente la marca de agua es distinta, y entonces he podido ver que no solamente el repertorio cambia, sino que el tipo de papel cambia, y entonces claramente hay signos de que hay otro estadio de copia. Y aquí tenemos una serie de ya compositores identificados, aparte de toda aquella sección con Juan Navarro. Tenemos aquí a Francisco Guerrero, Rodrigo Ceballos, Santos de Aliseda, Moin. Es un compositor relativamente no tan conocido, pero que sobre todo su obra se conserva en Granada. Lo cual significa que su obra circuló, digamos, con cierta lógica por Murcia. Francisco Guerrero, Santos de Aliseda, un anónimo, Diego de Pontac, lo mismo, pasó una temporada en Granada, Francisco Guerrero, Alonso Lobo, gran maestro de capilla en Sevilla, Rodrigo Ceballos, igualmente Francisco Guerrero. Es decir, tenemos una serie de compositores conocidos, documentos importantes, que de alguna forma el manuscrito lo que pone de relieve es la pervivencia de estas obras, de estos compositores concretos en la región de Murcia. Es decir, a la hora de hacer un concierto, por ejemplo, en Murcia, como está haciendo, por ejemplo, Cantoría, es decir, vamos a hacer esas obras que están en este manuscrito. No porque sean únicas, sino porque hubo un copista en el siglo XVIII que dijo, estas piezas son las que nos gustan a nosotros, estas son las que vamos a tocar. No importa que sean única o no sean única, que no aparezcan en ningún otro manuscrito. Esto es lo que se cantaba. Y eso es realmente el valor que tiene. Y a lo mejor se cantaba o en la parroquia de Totana, o a lo mejor en algún convento, como veremos, que tiene en relación a alguno de esos Kleinmeister, de esos pequeños maestros que tenga en relación con algún convento en Murcia, etc. Este es un ejemplo de esta pieza de Santos de Aliseda. También, como decíamos, la marca de agua distinta. Luego veremos el ejemplo de Ortus Conclusus que hicieron la grabación, luego lo veremos. Y lo mismo, del mismo libro de Juan Cano Basmulero, del Templo Parroquial de Santiago, documenta alrededor de mediados del siglo XVIII, cinco músicos, el maestro de capilla, Isaac Istán Mayor, Alonso Valero, Andrés Martínez Zamora, entonador, Diego Monzón Pérez, bajonista, Fulgencio Carpena Chinchilla, músico organista, José Castillo Iniesta, músico, y Salvador Valero García Sacristán y músico. Es decir, aquí podemos poner nombres y apellidos a unos músicos que es muy probable que conocieran, que tuvieran en sus manos este manuscrito. Eso es lo que es realmente emocionante. Es decir, eran básicamente cuatro gatos y el organista. Es decir, muchas veces con medios muy humildes, normalmente en las parroquias básicamente era el organista y a lo mejor la persona que entonaba, pero si realmente estaba en Totana y tenemos a alguien que está merodeando o que está incorporando piezas a este manuscrito y pudo estar relacionado con Totana, vemos que tiene realmente un gran empaque poder cantar polifonía, porque era realmente un lujo en una parroquia. Bien, y en esta tercera sección del manuscrito es cuando se añaden dos obras de Mateo Tornel. Este es, digamos, el pequeño Kleinmaster, la pequeña persona que nadie sabe quién es este señor, pero que, hey, sale a la luz. Sabemos que era también constructor de instrumentos. Y luego una pieza que, Christus Natus es no, vis invitatorio para Navidad de Gandía, año 1805. Es decir, que este manuscrito todavía se estaba utilizando a principios del XIX. Gandía, en principio, podría parecer que es la localidad de Gandía, pero parecer también hay un maestro de capilla que se llama Gandía, de otro convento, etc. Es decir, que ese tipo de pistas son las que hay que seguir para situar este manuscrito, las personas que intervinieron en él para ver qué es lo que hacían. Bien, algunos datos sobre Tadeo Tornel, por ejemplo, también ofrecidos en este artículo de Enrique Máximo García. Tadeo Tornel, inventor de instrumentos de música en la revista Imafronte. En 1767 fue miembro de la cofradía de ánimas de la Iglesia Parroquial de San Nicolás, de Murcia. En 1769 fue comisario de la capilla del convento de las Agustinas del Corpus Christi, de Murcia. Y aquí menciona también otros miembros de la capilla. Es decir, aquí tendríamos otros músicos de Murcia. Jaime Prats, Nicolás Marín, Pablo Pretel, Manuel Lipán, Nicolás Ovivencia. En 1774, Tornel vende su clave a la catedral de Orihuela. Es decir, vemos que también tendrían relación con Murcia y Orihuela. Como saben, para el proyecto de libros de polifonía hispana, el profesor Antonio Pablo Cayuela ha catalogado esos libros de polifonía. Y ahora podemos ver los inventarios en esa base de datos. 1777, Tornel construye un triple instrumento clave, pianoforte, órgano, al que le hemos seguido la pista. Es un instrumento muy peculiar y muy interesante. En 1778, Tornel, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Es decir, muchas veces son solamente miguitas de pan. Pequeños datos, pero que nos sitúan a lo mejor con algunas instituciones, algunas fechas, una persona que puede estar muy directamente relacionada con este manuscrito. Aquí vemos esas páginas donde, en este caso, el invitatorio este de Navidad de Gandía de 1805, que puede ser la fecha, digamos, más tardía del manuscrito, justo al final. Y aquí vemos para Palmas, Tornel, la atribución. Y aquí vemos el convento de las Agustinas del Corpus Christi en Murcia. Tengo entendido, hizo investigación Antonio, que al parecer la madre superiora le dijo que, de momento, no parecía que hubiera nada allí. Es decir, que no hemos podido rascar suficiente allí, si es que veremos a ver. Bien, la tercera parte, y no quiero extenderme, es el manuscrito de Totana en el contexto del proyecto Libros de Polifonía, Investigación y Transferencia de Conocimiento. Bien, la idea es que, cuando empecé este proyecto, mi pregunta era, a pesar de que durante muchos años me había dedicado a estudiar muchos manuscritos, en realidad pensaba, bueno, pero, a ver, ¿cuántos manuscritos de polifonía hay en España? ¿Hay alguien que lo sepa? No sabíamos cuántos libros de polifonía hay en España. Hay catálogos de distintas catedrales, hay catálogos internacionales de manuscritos, otros de impresos, otros de realidad, no sabíamos cuántos había. Muchas veces se limitan cronológicamente a los siglos XV y XVI, y el XVII, XVIII y XIX, ¿qué pasa? Así es que dije, bueno, no es posible estudiar un manuscrito y tratar de hablar de la historia de la música española si uno de los repertores más importantes de nuestra historia musical no sabemos cuántos libros hay. ¿Quién puede decir algo, entonces, sobre polifonía hispana si no sabemos cuántos libros hay? Eso es lo que realmente, porque no es aquello de decir, bueno, son entre 50 o 60. No, no, es que no sabemos si es entre 50 o 60, o 100 o 200, o 1.000 o 2.000. O sea, las diferencias eran realmente pasmosas. Y la cuestión es, ¿y fuera de España? ¿Cuánta música española hay fuera de España? Es que tampoco lo sabemos. Sabemos de algunos manuscritos, hay unos por aquí, otros por allá, algún catálogo menciona, pero en realidad no lo podemos ver todo en un sitio. Es decir, el investigador y también, digámoslo así, los interesados en interpretar este repertorio necesitaban, o necesitábamos, una herramienta en la que de alguna forma pudiéramos ver lo que llaman los de la longue durée, es decir, digamos, una perspectiva mucho mayor. Y entonces, el cliché del siglo de oro de la polifonía, digamos, eso es, pasa a mejor vida. Es decir, el siglo de oro de la polifonía va desde, hasta el siglo XIX, porque todos siguen cantando polifonía. Bien, esta es la página web, es hispanicpolifony.eu. Entonces, ahora, empezamos en 2013 y actualmente tenemos 2.478 fuentes, es decir, al menos lo básico, es decir, dónde están, en qué archivos, su signatura. De 545 instituciones, todo tipo de catedrales, archivos, bibliotecas, 1.821 personas, músicos y no músicos, 5.930 obras, 6.031 movimientos de obras, secciones, 104 documentos, sobre todo de antiguos inventarios, donde se mencionan libros, que muchas veces es posible identificar, y que, por tanto, podemos reconstruir, a veces, archivos incompletos, y luego, ítems de bibliografía, todo esto entrelazado y conectado. Bien, el equipo, evidentemente, esto yo no lo hago solo, lo bueno de estos proyectos, son que, en realidad, no se acaban nunca, son los grandes proyectos de Barry Brook. Do it once, do it all, do it well. No es aquello hacer, tres cositas, y mira, he hecho esto, no. Estos, son proyectos, grandes, para eso, digamos, digamos, como investigador del CSIC, pienso que, digamos, como servidor público, eso tiene que, tener ese tipo de apoyo, para hacer grandes proyectos, que sirvan para todos, no para publicar mi articulito, o mi libro. Es imposible hacer, un libro, con un catálogo de estos, es decir, lo, digamos, lo bueno, es que la tecnología, de las humanidades digitales, ahora, nos permite hacer, este tipo de cuestiones, hace veinte años, no lo podíamos hacer. Ahora sí, ahora, gran cantidad de material, big data, digamos, lo que llaman big data, pero, al menos en pequeñito, no es los grandes big data, pero, menos big data, podemos controlar un poco mejor. Y lo que es importante, es que es la contribución de todos, es decir, que esto, no es una persona sola, sino que, como veis, María Gemberus Tarros, Andrea Puentes, Ascensión Mazuela de Granada, Giuseppe Fiorentino en Cantavia, Javier Marín en Jaén, Antonio Pardo, ahora se incorporará también Esperanza, es decir, que, este tipo de grandes tareas, son necesarias, es necesaria la colaboración, de instituciones, de investigadores, etcétera. con el manuscrito Tana, solo no podemos hacer, con los manuscritos, aunque sean todos los de la catedral de Toledo, tampoco, lo que es interesante, es las conexiones que hay entre todos, lo que podemos hacer, porque los músicos viajaban, la música circulaba, entonces, podemos establecer toda una serie de conexiones, que de otra forma, no se podrían hacer, por eso es necesario, este tipo de, digamos, de proyecto. Aquí, digamos, pongo las cifras, de cuando empezamos, cuando dimos a, a conocer este proyecto, en Praga, en 2017, en un congreso internacional, entonces, teníamos alrededor de mil manuscritos, y ahora hemos, más de duplicado, el contenido, ¿no? Al mismo tiempo, aquí, por ejemplo, vemos la parte de, no sé si se ve muy bien, esta diapositiva, por ejemplo, la facilidad, que tiene este tipo de base de datos, es que puedes poner la E de España, digamos, la sigla, cada país tiene una sigla, y podemos ver, al momento, cuántos tenemos catalogados en España, entre manuscritos e impresos, en este momento, en mil doscientos cincuenta y tres. De aquí, tendríamos que quitar, seguramente, algunos duplicados de impresos, ¿eh? De impresos puede haber varias copias, en la Biblioteca Nacional, etcétera. Entonces, lo que ocurre, es información, que podemos ir añadiendo, que también podemos aplicar, cuestiones de tecnología, que hoy no hablaré, de cuestiones de codificación, etcétera, de enlaces, a repositorios, por ejemplo, Biblioteca Digital Hispánica, donde podemos ver, los libros de polifonía, de la Biblioteca Nacional, o en la Bayerische Stadtbibliothek, en Múnich, o en el Vaticano, que tiene una biblioteca digital fantástica, y todos los manuscritos de polifonía, de la Biblioteca Vaticana, se pueden ver, fantásticamente bien. Y entonces, todo este tipo de enlaces, pues sirven para el investigador, y para conocer el repertorio. Aquí vemos, por ejemplo, pues que, si buscamos una obra, de Guerrero, por ejemplo, un impreso de Guerrero, vemos, la ficha, y luego vemos, una, el enlace, a la Biblioteca Digital Hispánica, donde podemos ver, el ejemplar, o incluso a un catálogo internacional, que ha catalogado impresos europeos. Vamos a ver, otro de los aspectos que podemos ver, es que, para las obras, las identificamos con una especie de íncipit numérico, para poder identificar obras anónimas. Por ejemplo, aquí he señalado, que una misa pro de Funtis, anónima en un manuscrito, en otra estaba, atribuida a un compositor italiano, Jean Matteo Assola, que es muy conocido a finales del siglo XVI, y por eso hemos podido identificarla, y así con miles de obras, también músicos, y podemos relacionar los músicos, con sus obras polifónicas, aquí, por ejemplo, señalo Sebastián Aguilera de Heredia, porque es interesante, que solamente estuvo de organista, en dos instituciones, en Huesca y en Zaragoza, pero uno de sus libros de Magníficas, impreso en 1616, por ahí, está por todo el mundo, está por toda España, incluso por Latinoamérica, entonces, este tipo de cuestiones, es realmente curioso, ¿no? Bien, lo que decíamos, documentos sobre libros de música, aquí pongo un ejemplo, de la parroquia de Valdemoro, en Madrid, ¿quién iba a pensar, que en la parroquia de Valdemoro, en Madrid, habría un libro de polifonía, a principios del siglo XVII? Pues sí, y además, con obras de, plop, 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 Clemens, Rompapa, Morales, Ceballos, Victoria, es decir, que incluso en sitios muy humildes, podemos detectar, que había este repertorio, que ya no está, pero gracias a la investigación, que se ha hecho, podemos conectar, la bibliografía, de investigadores, que han, que publicaron, ese inventario, lo ponemos, y podemos, o en el caso, por ejemplo, de instituciones, podemos entrar, en cualquiera de las catedrales, y ver qué es lo que tenemos, de cada catedral, en este caso, de la catedral de México, Javier Marín, hizo su tesis doctoral, y luego, publicado, un magnífico catálogo, de los libros de polifonía, de la catedral de México, y obviamente, al ir actualizando, el catálogo, incluso, la versión online, está más actualizada, que la publicación en papel, por ejemplo, yo he estado trabajando, los manuscritos de Tarazona, y los impresos, en la catedral de Tarazona, entonces, lo que se puede poner, es todo tipo de detalles, por ejemplo, las marcas de agua, las descripciones, y siempre, lo que es muy importante, son los agradecimientos, en este caso, de la catedral de Tarazona, digamos, hay que agradecer, a Miguel, a Miguel Antonio Franco Garza, que se portó fantásticamente bien, que me dejó, consultar, los manuscritos, y los impresos, etcétera, es decir, porque eso, evidentemente, es también, gracias a, por ejemplo, a que he podido ver, el impreso de Navarro, ahora he podido identificar, los salmos de Navarro, en Totana, si no, en donde habría podido encontrar, seguramente, no habría podido, o habría sido muy difícil, porque hay algunos, que son muy difíciles de encontrar, es decir, que hay unas cosas, están conectadas con otras, en el caso, de la catedral de Orihuela, por ejemplo, están catalogadas, por Antonio Pablo Cayuela, incluso, lo que decíamos, incorporando tecnología, de codificación, para los incipits musicales, con notación original, que esto es, parece muy sencillo, pero realmente, somos los primeros, que lo hacemos, en España, este tipo de codificación, esto no es una fotocopia, sino, esto es, un código, digamos, que el ordenador, el programa, a través de un programa, ha traducido, para, de la misma forma, que vemos letras, pues, vemos música, es decir, que es, que es parte, digamos, del desarrollo tecnológico, del proyecto, y lo mismo, se puede hacer, con obras, es decir, esto no es una fotocopia, de una partitura, sino, es una pieza, codificada, lo mismo, por Antónima, bien, y aquí llegamos, tenemos la ficha de, hey, Totana, Totana está en el mapa, tengo que escribir a Riesem, en Alemania, para, que creen, la sigla, Tota, uno, y aquí vemos la descripción, y ya hemos hecho, el inventario, y por supuesto, también agradecemos, digamos, al párroco, que me atendió maravillosamente, además del historiador, los concejales, etc., José Fernando García, Francisco José Fernando García, párroco de, de Santiago el Mayor, de Totana, es decir, esto es lo que, realmente es, muy, yo diría, muy emocionante, porque evidentemente, yo no soy de Murcia, y entonces, lo poco que puedo aportar, no lo puedo aportar, sin la colaboración, de los que, de los que están aquí, es, es impensable, la idea de venir aquí, hacer una investigación, y decir, bueno, esto ya, diciendo que es del siglo XVIII, y pongo dos marcas de agua, publico un artículo, y santas pascuas, no se trata de eso, yo creo que, hemos de ir más allá, de la investigación, de realmente conectar, con la sociedad, porque, si, si los que estáis, si los de Murcia, dicen, bueno, esto, para qué es, por qué es importante, esto, por qué es importante, es decir, queremos realmente conocer, qué es lo que cantaban, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, es parte, de la, de la, de la cultura, en este caso, de Murcia, bien, este es el, el inventario, y poco a poco, iremos, iremos añadiendo, más detalles, etcétera, bien, solamente quería, concluir, con la cronología, de actividades, relacionadas, con el manuscrito, de polifonía de Totana, que están relacionadas, sobre todo, con el movimiento, de, Jorge Lozana, y, y, y cantoría, al, dar a conocer, el manuscrito, cantarlo, etcétera, bien, lo que es importante, es que empieza, con una exposición, en la, en la, en la parroquia, quiero mencionar, que en 2017, justo ese mismo año, el historiador local, Juan Cánovas Mulero, publica el libro, donde aparece la foto, también, con el, con el libro, encima de un armonio, y con los nombres, de los músicos, etcétera, y entonces, Jorge Lozana, lo ve, tal, ve, que es importante, me dice, oye, Emilio, tal vez tendrías que pasar, pase por aquí, a ver, el manuscrito, entonces, como parte del proyecto, en, en abril del 2018, o del 16 al 19, estuve una semana, yendo y viniendo, a Totana, para estudiar, el manuscrito, y me acompañó, también, Antonio Pardo, para ver, detenidamente, cuáles son los aspectos, digamos, codicológicos, que había que estudiar, luego hubo, otro tipo de conferencias, con Jorge Lozana, en la parroquia de Totana, se restauró el manuscrito, que esto es muy importante, Antonio empezó, a hacer las transcripciones, del manuscrito, para pasarlas a Jorge, entonces, sí, desde el punto de vista, más, musicológico, científico, hice una presentación, en uno de los, congresos más importantes, de música de edad media, y renacentista, en Basilea, en 2019, porque esto, de alguna forma, pues marca, digamos, la idea de decir, hey, aquí hay un, un nuevo manuscrito, que hay que ponerlo en el mapa, que desde el punto de vista, de lo que hablamos, de la pervivencia, de la polifonía, es, es importante, y entonces, una vez ya está, en el panorama internacional, entonces, podemos tomar un poco, de tiempo, para ver cuáles son, los aspectos, que necesitan, más, más trabajo, de investigación, etcétera, ¿no? Bien, Cantoría, estrena obras, inéditas, en el Festival Internacional de Arte Sacro, en Madrid, hay una grabación, también, en 2021, concierto, en, en, Totana, y estos días, mañana, tendremos el concierto, y bueno, y la conferencia de hoy, básicamente, les agradezco mucho su atención, y si tienen, alguna pregunta, pues estaré encantado, de responder. aplausos, todas las labias, concierto, os Estados, aún sin, aquí, he ultimately, como son, siempre, siempre, y, de 52, Gracias por ver el video.